hartos bastantes una multitud me dijo la persona de gozo y que hemos visto cuánto dos tres cuatro cinco cuando son miles de exacto todo lo que tú puedes hacer es un fruto ya cuántos fruto y nombramos fruta manzana pera sandía balón hay fruta grande fruta chica de todos los portes acá también los frutos nuestros frutos muy grandes frutos chiquititos ya a mí se ve hay granitos de uva que un chiquitito pero qué sabroso qué gusto bueno es un fruto rico tú también nunca des por nada que no tan chiquitito no sino que voy a ir a a decirle a darle un vasito de agua si no tengo nada más con amor vale más que a lo mejor un jarro de vino así toma ya un vasito chiquitito pero con amor eso es el fruto el amor el amor y hoy día hermanos queridos el fruto que nos toca es maravilloso es algo que necesitamos es un regalo que el señor nos regala la fe ya esa fe que necesitamos hoy día más que nunca que nos aumente la fe y vamos a ver una parte del evangelio maravilloso que me encanta me encanta me encanta esta parte de esta historia de este pedro y el espíritu santo que nos ayude a descubrir qué mensaje tenemos hoy día y en mateo 14 jesús camina sobre las aguas como subtítulo y después vemos que lo que hace pedro todos creían que era un fantasma y se pusieron a gritar de miedo pero jesús les dijo ánimo soy yo no teman y pedro respondió si eres tú señor mándame a ir a ti sobre las aguas y y jesús le dijo ven pedro saltó sobre la cama y caminando sobre las aguas iba hacia jesús pero al sentir la violencia del viento se asustó y como empezaba a hundirse y gritó señor sálvame jesús le tendió la mano lo y lo levantó y le dijo hombre de poca fe porque has dudado palabra hombre de poca fe ya porque se hundió pedro porque iba caminando jesús le dijo ven salió de la lancha y había tormenta fue y caminaba porque iba mirando a jesús tenía la fe que iba ahí con él y qué le pasa que de repente miró hacia abajo pues ya y se dio cuenta donde andaba y sabía que no podía hacerlo y se hundió pero pero ahí tiene esa manito jesús sálvame y que el señor está al lado nuestro esperando ese esa manito que olvidamos lo salva pero le dice hombre poca fe porque dudaste debería haber seguido caminando mirándome a mí y había llegado hasta el final allá a la tierra firme pero dudó le faltó la fe en el señor así que hermano querido tú y yo podemos andar no sobre las aguas a lo mejor pero si sobre los inconvenientes sobre las tormentas de la vida ya podemos sobre el sufrimiento las desilusiones las enfermedades esas son tormentas de la vida que si yo se las entrego y estoy con el señor voy a salir adelante y no me voy a hundir pero si no y miro y me desespero me hundo y viene la desesperación viene el vicio viene el suicidio así que hermanos hoy día digámosle señor aumenta aumenta mi fe